Bienvenidos a Yachay y al reto de las 20 preguntas de Cultura General. ¿Estás listo para el desafío? Empezamos. En 3, 2, 1. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Valparaíso? En Chile, 2. ¿Cuál es el mineral más denso del planeta? El osmio. 3. ¿En qué país nació Picasso? En España, 4. ¿Cuántas patas tiene una hormiga? 6 patas, 5. ¿De qué país es su moneda oficial la rupia? De India, 6. ¿Cómo es conocida la fobia a la sangre? Hematofobia. 7. ¿Cuánto es 24 más 42? 66. 8. ¿Qué elemento químico es representado por AG? La plata, 9. ¿De qué color es la bandera de Austria? Rojo y blanco, 10. ¿En qué país nació el futbolista Bebeto? Brasil. 11. ¿Cuál es el gentilicio de Japón? Japonés. 12. ¿A qué mitología pertenece el dios Poseidón? ¿A la mitología griega? 13. ¿En qué película hay un personaje llamado Frodo? ¿En el Señor de los Anillos? 14. ¿Dónde lleva la acentuación de voz una palabra llana? En la penúltima sílaba. 15. ¿Cuántas notas musicales existen? 12 notas. 16. ¿Cuántas copas mundiales de fútbol ha ganado Italia? ¿Cuántas copas? 17. ¿Quién postuló las leyes del movimiento? Isaac Newton. 18. ¿En qué mar desemboca el río Nilo? ¿En el mar Mediterráneo? 19. ¿En qué año se fundó la Unión Europea? En 1993. 20. ¿De qué color es el pato Lucas? ¿En qué crees? 20. Para más videos, búscanos en el canal de Yachay. El conocimiento está en tus manos. 20.